A ver, no es un mito que Shaco es uno de los campeones más versátiles del juego, las dos builds principales es hacérselo AP para molestar con tus cajitas y ser el campeón más odiado de todo el juego haciendo que los enemigos te persigan y luego mueras o su versión AD que es llegar por atrás a los enemigos y explotarlos en un segundo, después cuando te quieran hacer algo hacerte invisible y hacer como que no pasó nada. De hecho también existe el Shaco tanque y es que este Shaco está rotísimo, de hecho este llegará a ser uno de los campeones más tanques de todo el juego o al menos con más vida, este Shaco funciona porque Shaco es un campeón que tiene estadísticas muy buenas en el principio así que tus primeros ganks serán igual de efectivos que con cualquier otra build, después con el corazón de acero empezarás a aguantar mucho, generar vida y pegar más fuerte y de ahí la historia se cuenta sola. Puedes armártelo de mil maneras, full tanque, tanque combinado con daño, como si fueras peleador y lo mejor de todo es que no solo aguantarás muchísimo, explotando a cualquiera DC, sino que serás inmatable, porque pensemoslo bien, Shaco ya de por sí es un campeón que es difícil de matar, se esconderá, saldrá corriendo, te pondrá el clon, sus cajas lo harán inalcanzable, etc. Bueno, adivina qué, este Shaco lo es ahora el doble, porque incluso si te logran seguir aguantarás muchísimo y podrás escapar de cualquier situación. En pocas palabras, eres inmortal.